México está destinado a transformarse en la siguiente década y crecer a tasas de 5% cada año, estimó Carlos Slim Elú, presidente de la fundación Telmex. Sin embargo, se necesita romper la barrera de subdesarrollo a través de un mayor ingreso de su población, explicó en una conferencia magistral de la Asociación de Exalumnos del ITAM. Para Slim, México atraviesa un momento importante, aunque se requiere una mayor inversión y eliminar las confrontaciones, así como trabajar de la mano con Estados Unidos y Canadá. Cuando los países llegan por ahí de 15.000 dólares de ingresos per cápita, dejan el subdesarrollo, dijo. El traspaso de recursos al IMSS-Bienestar, el esquema ofrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el derecho universal a la salud, ha impactado la atención médica y el esquema de vacunación. Al tercer trimestre de 2023, el gobierno federal había transferido 39.477 millones de pesos del sector salud al IMSS-Bienestar para cumplir con las obligaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, que dejó de existir en abril del año pasado. Dichos recursos representan 32.5% menos el gasto programable aprobado al sector salud para 2023 y fueron recortados el presupuesto de los programas Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral, Vacunación y Atención a la Salud de Acuerdo con Hacienda. En 2023, se reportaron al menos 24.099 casos de depresión en la Ciudad de México, 13% más que en 2022. Según la información del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hasta la Semana Epidemiológica 51 del año pasado, en la capital se reportaron 6.593 casos en hombres y 17.506 en mujeres. En 2022, el acumulado registrado por las autoridades sanitarias fue de 21.282, de acuerdo con el boletín que se publica de forma semanal. Te invitamos a mantenerte informado con la versión impresa, las redes sociales y el portal web de El Universal.